Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Karen y hoy les tengo la decoración de la entrada de mi casa desde la parte de afuera hasta la entrada del recibidor de la casa. Les voy a estar mostrando cómo es que yo decoré a mi estilo, obviamente. Espero les guste, así que vamos a comenzar con la decoración. Esta la compré en la tienda de Walmart. Está preciosa. Vamos a poner aquí en la puerta. Compré dos nochebuenas para ponerlas en esta área de aquí. Compré este arbolito en la tienda de Roses que les digo que apenas descubrí por solo 3.99 y le puse un monito de 98 centavos de Walmart. Se lo puse aquí y lo voy a meter en este que compré en Michael's hace mucho tiempo, como 3 años yo creo. Aquí lo voy a meter. Y ya por último mi tapete, que esto lo compré en Hobby Lobby. Y pues ya se quedó, miren, quedó precioso. A mí me encantó. Está sencillo, pero está muy bonito, muy navideño. Ya nada más estoy esperando mis luces proyectoras que ordené en Amazon porque ya quiero que lleguen para que ya todo se vea súper armonioso con las luces y la decoración. Siento que se va a ver precioso con las luces también. Ok, pues aquí tengo todo lo que voy a estar usando para decorar esta mesita, esta área de aquí. Así que vamos a comenzar. Les voy a ir explicando dónde compré cada cosa. Esto lo compré en Walmart hace un año. Estos libros en Dollar Tree, Dollar Tree, Hobby Lobby, Walmart, Walmart, Dollar General. Esta es una tienda que encontré apenas que se llama Roses y este también en Walmart. Así que vamos a empezar a decorar todo esto. Y pues ya ahora sí vamos a comenzar con la parte de aquí. Ya les mostré cada cosa. Aquí voy a estar poniendo estos libros. Yo estos libros los compré por un dólar en la tienda de Dollar Tree y nada más les quité la parte de afuera para que quedara negro porque es como el tipo de decoración de esta área. Negro, cafecito. Puse el arreglito de Hobby Lobby y la plantita que agarré en Dollar Tree por un dólar. Y ese pinito lo encontré en la tienda de Dollar General y me compré dos, uno plateado y uno verde. Y lo decidí poner también arriba de los libros. Y pues este arbolito que encontré en la tienda de Roses, como ya les mencioné, R-O-S-E-S. Es una tienda que yo encontré aquí en Texas. No creo que la tengan. Pero venden todos súper económicos. Solo pagué 5.99 por ese árbol que está súper súper lindo. Y este arreglito, este cuadrito que compré en Walmart, que ese era de mi decoración normal. Y lo voy a seguir dejando ahí porque me gusta lo que dice. En la parte de abajo voy a poner la charolita que compré en la tienda de Walmart también por 10 dólares nada más. Esta cosita que viene ahí, escobita, es de canela y huele delicioso. Huele ahí todo a canela. Es lo que me gusta, por eso lo quise poner en la entrada. Y esta foto de Merry Christmas que fue de hace un año que nos tomamos en nuestra sesión de votos. Y pues quería poner algo familiar también, nuestra foto. Voy a poner esta velita que está ahí, que compré en Walmart hace un año o dos años me parece. Por 5 dólares nada más. Y prende y se me hace súper bonita. Y ese pinito que es también de la tienda de Walmart de hace años. Y pues así es como quedó esta área. Siento que se ve sencilla, pero obviamente grita Navidad, grita estas festividades de ahorita. Y me gusta mucho cómo se ve. Me gusta hacer decoraciones sencillas, pero bonitas. Y que se vea la Navidad, ¿verdad? Así es como quedó. Espero les haya gustado mi decoración. Y pues nos vemos en otro videíto. El próximo video de Navidad que van a estar viendo aquí va a ser el tour completo de la casa. Cómo decoré toda esta Navidad. Desde la entrada, la cocina, la sala, todo, todo, todo. Así que espérenlo próximamente. Gracias por ver y nos vemos en otro videíto. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video